El libro de Job es una obra literaria maestra, una tremenda obra de literatura. En realidad, junto con Génesis, el libro de Job es el más antiguo de la Sagrada Escritura. La sierva del Señor nos dice en el tomo 3 del comentario bíblico adventista que Moisés, mientras cuidaba las ovejas de su suegro Getro en Madian, escribió bajo inspiración divina los libros de Job y de Génesis. Estos libros fueron escritos más o menos 1500 años antes de nacer nuestro Señor Jesucristo. Pero, la historia de Job ocurre como unos 400 a 500 años antes de eso. Es decir, la historia de Job se está realizando más o menos unos 1900 años antes de nacer nuestro Señor Jesucristo. Pero Moisés escribió la historia unos 400 años después que la historia ocurrió. La historia de Job se realiza en la zona noroccidental de lo que hoy es Arabia Saudita. Hay muchos nombres en el libro de Job que son de origen árabe. Ahora, también es importante tomar en cuenta el estilo de literatura que es este libro. El libro de Job en sus primeros dos capítulos está escrito en prosa. Luego, desde el capítulo 3 y el versículo 1 hasta el capítulo 42 y el versículo 6, el libro está en lenguaje poético. Y luego, el epílogo del libro, Job 42, 7 al 12, nuevamente regresa y presenta el mensaje en prosa. Es decir, tiene una pequeña porción en prosa, una grande porción en lenguaje poético y una pequeña porción, el epílogo, que está también en prosa. Ahora, ¿cuál es el tema central del libro de Job? Algunos eruditos piensan que el tema central es la firmeza en medio del sufrimiento. Otros creen que el mensaje central del libro es ¿por qué sufren los justos? Pero en nuestro estudio hoy nos vamos a dar cuenta que en realidad, aunque estos puntos se tocan en el libro, no constituyen el tema central del libro. Es decir, el tema central del libro no tiene que ver con la razón por la cual la gente sufre o con la importancia de mantenerse firme en medio del sufrimiento. Esos temas se encuentran allí, pero no constituyen el tema central. Ahora, otro punto muy importante de este libro es que en realidad el libro es un proceso judicial. Y quiero explicar lo que quiero decir. En todo proceso judicial hay un acusador, hay un defensor, hay un juez, se examina la evidencia, hay un jurado, hay un acusado y hay un veredicto final y finalmente se ejecuta la sentencia. Todos estos elementos están contenidos en el libro de Job. Es decir, el libro en su entereza es un libro que tiene que ver con un juicio, es un proceso judicial. Ahora, quiero darles un ejemplo nada más de este libro y hay muchos que podríamos dar que ilustra el lenguaje legal que contiene el libro. En el libro de Job, el capítulo 16 y el versículo 19, Job 16, 19, encontramos nosotros estas palabras que constituyen lenguaje legal. Dice allí, en Job 16, 19, y está hablando aquí Job, Mas he aquí que en los cielos está mi que, mi testigo y mi testimonio en las alturas. En un juicio siempre hay testigos y siempre hay testimonio. Ahora, en el libro de Job encontramos obviamente a un acusador. Todos sabemos que ese es Satán, que se introduce en los primeros dos capítulos del libro. Tenemos un abogado defensor, que en este caso es Dios. Tenemos un juez que también es Dios, porque en la Biblia el juez era el defensor de los que eran inocentes. En el libro de Job se examina evidencia. La evidencia que se está examinando es la vida de Job específicamente. En el libro de Job hay un jurado. El jurado se compone de aquellos que se llaman los hijos de Dios. En este juicio también hay un acusado. ¿Quién es el acusado en el libro? Esa es la respuesta que generalmente se da. Y por eso es que el libro no se entiende muchas veces. El acusado en el libro de Job no es Job. El acusado en el libro de Job es Dios. Y vamos a encontrar eso claramente a través de nuestro estudio. Y vamos a encontrar al final de nuestro estudio que Dios da un veredicto y luego habla de la ejecución de la sentencia a favor del que es inocente y en contra del que es verdaderamente culpable. Ahora otro punto importante que debemos tomar en cuenta cuando estudiamos este libro es que Job no tenía ninguna revelación escrita cuando sucedió esta historia. Porque ningún libro de la Sagrada Escritura existía. Es decir Job tuvo que comprender la experiencia por la cual él estaba pasando sin la Biblia como nosotros la conocemos hoy. Si nosotros pasáramos por una experiencia similar hoy tendríamos el beneficio de todo lo que encontramos en las escrituras sobre el que causa el sufrimiento, las razones del sufrimiento y la importancia de mantenerse firmes en medio del sufrimiento. Pero Job no tenía el beneficio de ninguna revelación escrita. Además de eso es importante tomar en cuenta que aunque Job no sabe lo que está pasando en el cielo, en el cielo están observando lo que está pasando en la tierra. Si Job hubiera sabido que en el cielo se estaba examinando el caso de él, su prueba hubiera sido mucho más fácil. Ahora el último punto que quiero tocar antes de entrar a estudiar el libro en sí es que el libro de Job en realidad es un drama, es una presentación dramática. Ahora no es como las presentaciones de Hollywood que son imaginarias, es una historia que se realizó en la vida real. Pero en realidad está escrito en forma de un drama. Ahora lo que quiero hacer es comenzar a donde comienza en el libro en el capítulo 1 y los versículos 1 al 3 aquí se abre el telón porque estamos en un drama. Se abre el telón y el escenario detrás del telón es el planeta tierra y se introduce al individuo cuyo nombre se menciona en cada capítulo del libro. Vamos a leer Job 1 y el versículo 1 al 3. Hubo en el capítulo 1 al 3. El hombre que todos los orientales, el hombre más rico y más famoso de toda aquella región. Este pasaje nos dice claramente que Job era un hombre supremamente próspero, era un hombre rico. Pero Job tenía otra característica, no solamente era rico sino que era un rico espiritual que es una combinación extraña hoy en día. El Señor Jesucristo dijo difícilmente entrarán los ricos al reino de los cielos. Job era riquísimo pero era también un hombre supremamente espiritual. Era un hombre de familia, un hombre que se preocupaba por el bienestar espiritual de sus hijos. Noten lo que dice en Job 1 y vamos a leer versículo 1, el versículo 4, el 5 y el 8 para que ustedes vean como este hombre era no solamente rico sino espiritual. Dice en el versículo 1, hubo en tierra de uso un varón llamado Job y era este hombre, escuchen bien, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenía un carácter ejemplar, era un hombre santo y un hombre justo. Noten el versículo 4, era un hombre que se preocupaba por el bienestar espiritual de su familia. Dice allí, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas cada uno en su día y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, fíjense. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía, ¿cuán a menudo? Todos los días. Job era un hombre supremamente rico, próspero, pero también era un hombre intensamente espiritual que dirigía la espiritualidad de su familia. Sabemos que Job no solamente era espiritual en lo que respecta a su conducta personal y su familia, sino que la Biblia nos dice que Job también usaba todos sus recursos para beneficiar a otras personas. Era un individuo supremamente generoso. Noten lo que dice en Job 29 y el versículo 12 al 17 sobre la generosidad de Job. Es decir, su cristianismo era un cristianismo no solamente de creencia, sino que él vivía su religión. Daba y compartía con los más necesitados. Dice allí en Job 29 y el versículo 12. Está aquí hablando Job de su experiencia. Dice, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego, pies al cojo. A los menesterosos era padre y de la causa que no entendía me informaba con diligencia y quebrantaba los colmillos del iniquo y de sus dientes hacía soltar la presa. ¿Cómo vivía Job su vida práctica? Amante, generoso, dadivoso, misericordioso. Es decir, era un hombre que vivía su religión. Así que tenemos a este hombre. Se ha introducido el drama. Este hombre supremamente próspero, pero un hombre al mismo tiempo supremamente espiritual que se preocupaba por el bienestar espiritual de su familia. Un hombre que usaba todos sus recursos para beneficiar a los necesitados. Se cierra el telón. Se arregla el escenario detrás del telón y se vuelve a abrir el telón. Ahora, el escenario detrás del telón se encuentra en el cielo. Todas las fichas han sido colocadas allí para lo que va a ocurrir en el cielo. Noten Job 1 y el versículo 6 hasta el versículo 8. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Ahora, no tengo tiempo de exponer quiénes son los hijos de Dios, pero les voy a decir, los hijos de Dios son ángeles poderosos que Dios ha colocado para representar todos los mundos del universo. Es decir, son los representantes de los mundos que nunca pecaron. El espíritu de profecía hace eso absolutamente claro. Es el concilio celestial a través del cual Dios gobierna todo el universo. Dios tiene un estilo de gobierno representativo. Es decir, vinieron todos los representantes de todo el universo a esa reunión. Y fíjense quién viene entre ellos. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también, ¿quién? Entre los cuales vino también Satanás. ¿Y de dónde venía Satanás? Ah, de la tierra. Versículo 7. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo a Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Es decir, vengo de supervisar mi territorio. Ahora yo pregunto, ¿quién fue el representante original del planeta Tierra? Adán. ¿Y por qué fue Satanás a esa reunión? Porque cuando Adán cedió a la tentación de Satanás, Satanás tomó el trono que Adán originalmente tenía. Por eso Satanás fue representando este mundo. Los demás vinieron representando otros mundos. Y ahora me imagino que Dios con un toque de orgullo sano le dice a Satanás en el versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás, no has considerado a mi siervo Job, es decir, vive en tu terruño, pero es mi siervo. No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Fíjense que Dios está diciendo que este hombre tenía un carácter ejemplar. Era un hombre santo, justo y recto. Y Dios le dice a Satanás, no has visto tú a mi siervo Job. Ahora vamos a encontrar en los versículos 9 al 11 algo muy interesante. Satanás le va a hacer una pregunta a Dios. Noten lo que dice el versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová dijo. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿Qué significa de balde? Sin interés. Es decir, ¿tú crees que Job sirve a Dios gratuitamente sin interés? ¿Tú crees que Job te sirve nada más porque te ama y porque te respeta? ¿Acaso Job más bien te sirve porque tú has comprado su lealtad? Tú lo has prosperado en todo, en todo lo que él hace, en su familia y tú has puesto una cerca alrededor de él y tú no me has dejado tocarlo. Por eso, cualquiera te ama bajo esas circunstancias. Es decir, Job te sirve por los panes y por los peces. Y la pregunta clave es, ¿te servirá Job en la adversidad al igual que en la prosperidad? ¿Te servirá Job en la enfermedad al igual que en la salud? ¿Te servirá Job aún solamente cuando viene el mal y no el bien? Ah, allí te darías tu cuenta que tú has comprado la lealtad de Job y Job te sirve por los panes y por los peces. Sigue diciendo ahí en el versículo 9, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Y fíjense que el acusado aquí es Dios. Sigue diciendo, ¿no le has cercado quién? También, tú alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos, tú has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero luego le dice Satanás, pero ahora extiende tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Ahora, recordemos que todo el concilio celestial está observando lo que está pasando. Y Dios está diciendo, Job me sirve porque me ama. Job me teme porque me ama. Job no me sirve por los panes y por los peces. No me sirve por interés. No me sirve sencillamente por lo que yo le doy, por las bendiciones que yo le prodigo. Job me sirve porque me ama y me seguirá sirviendo, no importa que le venga. Y el concilio celestial está escuchando la conversación entre Satanás y Dios. Ahora, ¿qué hubiera sucedido si Dios dice? Pues Job me sirve porque me ama y me teme porque me ama. Y ya, ¿qué hubiera sucedido? En las mentes de los seres celestiales se hubieran preguntado, ¿de verdad que Dios ha bendecido a Job en todas las cosas? ¿Lo ha prosperado? ¿Y no ha permitido que Satanás lo toque? ¿Será que tiene razón? Dios no puede permitir que haya dudas en las mentes del concilio celestial. Y por lo tanto, en el versículo 12 del capítulo 1 dice, Dijo Jehová a Satanás, He aquí todo lo que tiene está en tu mano, Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Todo el concilio del universo está mirando lo que está pasando. ¿Cómo reaccionará Job ante este desafío de Satanás? ¿Sirve Job a Dios de balde? ¿Serviría Job a Dios aun cuando todo anda mal? ¿Sirve Job a Dios sencillamente por amor, no importa lo que venga? Esa es la pregunta que está en las mentes de los seres celestiales. Así que ahora se cierra el telón. Se acomoda el escenario detrás del telón, Se vuelve a abrir el telón y otra vez estamos en el planeta Tierra. Y lo que seguimos leyendo en el capítulo 1 es triste. Encontramos que nos dice que vienen los sabeos. Le roban a Job los bueyes y las asnas Y matan a los siervos. Luego cae fuego del cielo Y consume a las ovejas y todos los siervos. Luego los caldeos vienen, enemigos de Job Y robaron los camellos y mataron a todos los siervos. Luego viene un viento recio Que tumba la casa donde estaban comiendo los hijos y las hijas de Job. Los diez mueren en el acto. Ahora debo decirles que estas cosas no pasaron Digamos en cuestión de días o cuestión de meses. Este es un asunto que sucedió una calamidad tras otra. Eso se ve porque cuando cae una calamidad La siguiente calamidad después de una Dice aún estaba este hablando Es decir que lo que hicieron los sabeos El fuego, los caldeos, el viento recio Sucedió en cuestión de solo unos pocos minutos Y en cuestión de pocos minutos Job ha perdido todas sus posesiones Ha perdido sus bueyes, sus asnas, sus ovejas Sus camellos, sus siervos y sus hijos Básicamente Job ha quedado en cuestión de unos pocos minutos En la bancarrota Y todo el cielo está observando ¿Servirá Job a Dios en la adversidad? Al igual que en la prosperidad ¿Será que el enemigo tiene razón en decir Que Job sirve a Dios por interés Con propósitos mercenarios Porque Dios lo bendice ¿O será que Job sirve a Dios por puro amor? El cielo está observando A ver quién tiene razón El acusado que es Dios O el acusador Satanás La Biblia no nos deja en duda En cuanto a lo que sucedió con Job En el capítulo 1 y el versículo 20 al 22 Capítulo 1 y el versículo 20 al 22 Nos dice cómo reaccionó Job Ante la pérdida de todo lo que tenía Dice entonces Job se levantó Y rasgó su manto Y rasgó su cabeza Eso es señal de abatimiento Y se postró en tierra ¿Y qué? Y adoró Y dijo Desnudo salí del vientre de mi madre Y desnudo volveré allá Jehová dio Y Jehová quitó Fíjense no tenía toda la información Nada más el 50% de esas declaraciones Era correctas Dios dio pero Dios no quitó Pero según la percepción de Job De acuerdo a la información que él tiene En ese tiempo Él cree que Dios es el que le quitó Pero en realidad dice Jehová dio y Jehová quitó Sea el nombre de Jehová bendito Fíjense que el enemigo había dicho Te va a maldecir a tu rostro Y ahora Job dice Sea el nombre de Jehová bendito Y luego dice en el versículo 22 En todo esto no pecó Job Ni atribuyó a Dios despropósito alguno Y el concilio está celestial diciendo Amén Dios tiene razón Fíjense todas las calamidades Que le vinieron a Job Y sin embargo A pesar de que le vinieron Todas estas calamidades Job aún sirve y ama a Dios Adora a Dios No maldijo con sus labios Ni le atribuyó a Dios despropósito alguno Dios tiene razón Se cierra el telón Se acomoda el escenario Y ahora el escenario Refleja un evento celestial Se vuelve a abrir otra vez el telón Y ahora estamos en el escenario del cielo Se realiza una segunda reunión Ante los representantes del universo Leamos en el capítulo 2 Y el versículo 1 al 3 La descripción de esa reunión Dice allí Aconteció que otro día Vinieron los hijos de Dios Fíjense que si vinieron Es porque después de la primera reunión Se fueron ¿Sí o no? Pues no pueden venir a la segunda Si no se fueron después de la primera Es decir ellos no viven en la presencia de Dios Vienen de otras partes del universo Así que dice Aconteció que otro día Vinieron los hijos de Dios Para presentarse delante de Jehová Y Satanás vino también entre ellos Presentándose delante de Jehová Y dijo Jehová Satanás ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová Y dijo de rodear la tierra Y de andar por ella Vengo de supervisar mi territorio Ahora fíjense Dios tal vez se le influyó A un poco más el pecho Dice Jehová dijo a Satanás No has considerado a mi siervo Job Que no hay otro como él en la tierra Varón perfecto y recto Temeroso de Dios Y apartado del mal Y que todavía retiene su integridad Aún cuando tú me insistaste contra él Para que lo arruinaras sin causa Todavía Job tenía su integridad Pero Satanás no se va a quedar con eso Ante el concilio celestial Porque él sabía que ha quedado mal Porque Job sigue siendo fiel a Dios A pesar de que perdió todo Así que Satanás ahora tiene un argumento para Dios Versículo 4 y 5 Respondiendo Satanás dijo a Jehová Piel por piel Todo lo que el hombre tiene Dará por su vida Pero extiende ahora tu mano Y toca su hueso y su carne Y verás si no te blasfema contra ti En tu misma presencia Es decir Job Estuvo dispuesto de entregar Todas sus posesiones Por ser fiel a Dios Pero es que tú no me dejaste tocarlo a él Si tú me dejaras tocarlo a él Enseguida blasfemaría en tu rostro Y el concilio celestial Está escuchando la conversación Dice de verdad que Dios le dijo No lo toques a él Será que Dios tiene algún miedo De que si el enemigo lo toca Que Job no va a servir a Dios por amor Hay preguntas en el concilio celestial Así que Dios le dice en el versículo 6 A Satanás lo siguiente Y Jehová dijo a Satanás He aquí Él está en tu mano Más que Más guarda su vida Lógicamente Pues si lo hubiera matado La prueba se acabó Así que le dice Haz con él lo que tú quieras Solamente no le quites La vida Y ahora Job Quien ha perdido Todas sus posesiones Ha perdido todos sus hijos Va a perder su salud Note lo que dice Job El capítulo 2 Y el versículo 7 y 8 Ahora se cierra el telón Se acomoda nuevamente el escenario Y se abre el telón Y estamos otra vez en la tierra Ahora dice en el versículo 7 Entonces salió Satanás De la presencia de Jehová E hirió a Job Con una sarna maligna Desde la planta del pie Hasta la coronilla de la cabeza Y fíjense que terrible era esto Dice Y tomaba Job un tiesto Para rascarse con él Y estaba sentado en medio de ceniza ¿Saben lo que es un tiesto? Es un pedazo de una vasija de barro Cuando usted rompe una vasija de barro Es afilado ¿verdad? Es decir Fue tan terrible la sarna La rasquiña que tenía Job Que se rascaba con una teja Se rascaba con un pedazo De vasija de barro Terrible era Satanás sacó lo peor que tenía En su laboratorio de males Así que Job ahora perdió su salud Pero todavía faltan algunas cosas por perder Ahora va a perder el apoyo de su esposa también Nota lo que dice Job El capítulo 2 y el versículo 9 y el versículo 10 La que debería haber sido fiel a él En la enfermedad y en la salud Y en la prosperidad y en la adversidad Según los votos matrimoniales Ahora se le va a volcar en contra Y va a ser instrumento en las manos de Satanás Dice ahí en el versículo 9 Entonces le dijo su mujer Aún retienes tú tu integridad Maldice a Dios y muérete ¿Quién había dicho que Job iba a maldecir a Dios? Satanás, ella está diciendo lo que Satanás estaba diciendo Maldice a Dios y muérete ¿Y cómo contesta él? Y él le dijo Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas Has hablado ¿Qué? Recibiremos de Dios el bien Y el mal no recibiremos En todo esto No pecó Job Con sus labios ¿Qué ha perdido Job? Todas sus posesiones Todos sus hijos Su salud El apoyo de su esposa Ah, pero todavía tienen tres amigos Sus mejores amigos Así que los amigos ahora van a venir a visitar a Job Para consolarlo Y condolecerse de él Note lo que dice Job El capítulo 2 Y el versículo 11 al 13 Job 2, 11 al 13 Y tres amigos de Job Elifaz, Temanita, Bildad, Zuita Y Zofarna, Amatita Luego que oyeron todo este mal Que le había sobrevenido Vinieron cada uno de su lugar Porque habían convenido en venir juntos Para condolerse de él Y para consolarle Los cuales alzando los ojos desde lejos No lo conocieron Estaba desfigurado Dicen no lo conocieron Y lloraron a gritos Y cada uno de ellos rasgó su manto Y los tres espalciaron polvo Sobre sus cabezas hacia el cielo Es una forma de decir Que estaban en una aflicción terrible Cuando vieron a Job Y dice así se sentaron con él en tierra Por siete días y siete noches Y ninguno le hablaba palabra Porque veían que su dolor Era muy grande Pero después de los siete días ¿Sabe qué pasa con los tres amigos especiales de Job? Se tornan acusadores Porque en ese tiempo se creía Que la bendición Era señal de la aceptación de Dios Mientras que la maldición Era la señal del abandono de Dios Así que los tres amigos le dicen Job lo que pasa es que tú eres un grandísimo pecador Por eso Dios te está castigando Y Job dice no yo conservo mi integridad Yo soy un hombre que me he entregado completamente al Señor No, no, lo que ustedes dicen no es cierto Ellos dicen no tú lo que eres es un orgulloso Tú lo que eres es un fariseo Y Dios te está castigando Por ser tan fariseo Y por ser tan autosuficiente Y creerte tan bueno Inclusive uno de los amigos dice ¿Para qué tú sirves a Dios? ¿Cómo tú puedes servir a un Dios así? Es decir sus amigos se le vuelcan en contra Y se tornan instrumentos de Satanás Para desanimar la fe de Job ¿Qué es lo que ha perdido Job? Ha perdido todas sus posesiones materiales Ha perdido sus siervos Ha perdido sus hijos Ha perdido su salud Ha perdido el apoyo de su esposa Y ha perdido a sus amigos Pero ahora se va a sentir Que ha perdido su mejor amigo Porque el mejor amigo de Job era Dios Y ahora Job Según parece Ha perdido también el apoyo de su mejor amigo Dios Ahora los que han estudiado el libro de Job Han quedado perplejos Por un detalle Muy interesante que encontramos en el libro Todos los protagonistas principales del libro Reaparecen al final del libro Menos aparentemente uno Aparecen los tres amigos Aparece la esposa Dios le da más hijos Aparecen todos los protagonistas Dios hablando con Job Aparece Job Pero aparentemente después del capítulo 2 Desaparece del escenario El que le causó todos los males Y parece que no le sucedió nada Y muchos eruditos dicen Que injusticia tan grande Que el que le causó todos los problemas Desaparece después del capítulo 2 Y no se dice que le haya sucedido nada Por todos los males Que le causó Y ven en esto Una manifestación Injusta De parte de Dios Ahora el resto del libro Consta De conversaciones entre Job Y sus amigos Y consta también De una multiplicidad de preguntas Que le está haciendo Job A Dios Debemos recordar Que Job no tenía Ninguna revelación bíblica Sobre la cual basar Una explicación De la circunstancia Para la cual Estaba pasando Job creía Que Dios Se le había volcado en contra Creía que su mejor amigo Lo había abandonado Podía concebir De perder todas sus posesiones Y sus criados Y el apoyo de su esposa Y sus hijos Y su salud Y sus amigos Pero el perder A su mejor amigo Dios Era algo Inconcebible Para él Y a través De todos los capítulos Que siguen Job se ve a veces Tentado De tirar la toalla Porque dice Si mi mejor amigo Se volcó En contra mía De que vale servir A uno Que ahora Se ha tornado Mi enemigo Y en los capítulos Que siguen Job Le ruega a Dios Por favor Háblame Explícame Por qué Me está sucediendo Esto Si tan solo Pudieras saberlo Estaría dispuesto De aceptar Tu explicación Pero la respuesta De Dios Es un rotundo silencio Vamos a examinar Algunos de esos versículos Que expresan La lucha Que tenía Job En su corazón Después del capítulo 2 Vamos al capítulo 16 Y los versículos 11 al 14 Capítulo 16 Y el versículo 11 Hasta el versículo 14 Aquí Job dice Dios se ha vuelto Mi enemigo Y yo no lo puedo entender Dice allí Job Dios me ha entregado Al mentiroso Y en las manos De los impíos Me hizo caer Próspero estaba Y él me desmenuzó Él me arrebató Por la cerviz Y él me despedazó Y él me puso Por blanco suyo Me rodearon Sus flecheros Partió mis riñones Y no perdonó Mi hiel derramó Por tierra Me quebrantó De quebranto En quebranto Corrió contra mí Como un gigante Fíjense la descripción Que da de Dios Dice yo no entiendo Por qué Dios Está haciendo esto Si es mi mejor amigo Yo le serví Yo lo amo a él Y cómo es que me puede Estar sucediendo esto En el capítulo 16 El versículo 16 Y 17 Y el versículo 20 Nos dice que Job Derramó lágrimas A Dios Pidiéndole una explicación Dice allí Job Mi rostro Está inflamado Con el lloro Y mis párpados Entenebrecidos A pesar de no Haber iniquidad En mis manos Y de haber sido Mi oración pura Y el versículo 20 Disputadores Está refiriéndose A sus amigos Disputadores Son mis tres amigos Más ante Dios Derramaré Mis lágrimas Job Está llorando Y clamando A Dios ¿Por qué te has volcado En contra mía? Puedo concebir De perder todo Todo apoyo material Y todo apoyo humano Pero por qué razón Te has volcado En contra mía Clama a Dios Pero aparentemente Dios no oye Noten Job 19 Y el versículo 6 Y 7 Job 19 Y el versículo 6 Y el versículo 7 Dice Job Sabed ahora Que Dios Me ha derribado Y me ha envuelto En su red He aquí Yo clamaré Agravio Y no Seré Oído Daré voces Y no Habrá Juicio Job está diciendo Estoy clamando A Dios No hay juicio No hay justicia No me está Escuchando Noten lo que Dicen los versículos 9 al 11 Nuevamente Job Hablando de cómo Se le volcó En contra a Dios Aparentemente Dice Me ha despojado De mi gloria Y quitado La corona De mi cabeza Me arruinó Por todos lados Y perezco Y ha hecho Pasar mi esperanza Como árbol Arrancado Hizo arder Contra mí Su furor Y me contó Para sí Entre sus Enemigos Job quiere Una audiencia Con Dios Le está diciendo A Dios Por favor Revelate Explícame Por qué está Pasando esto Si me puedes Explicar Entonces tal vez Podría Tener la razón Por lo cual Está sucediendo Todo esto Pero Dios Responde Con silencio Noten Job 23 y el versículo 3 al 9 Aquí Job Pide una audiencia Con Dios Le dice a Dios Déjame ir a tu trono Y hablar Yo estoy seguro Que tú verías Y entenderías Mi punto de vista Dicen Job 23 y el versículo 3 Quien me diera El saber Donde hallar A Dios Yo iría Hasta su silla Expondría Mi causa Delante del Fíjese La idea De un proceso Legal Dice Expondría Mi causa Delante de él Y llenaría Mi boca De argumentos Es decir Yo sería Un abogado Para presentar Mi caso Yo sabría Lo que él Me respondiese Y entendería Lo que me dijera Contendería Conmigo Con grandeza De fuerza No Antes Él me atendería Allí Él justo Razonaría Con él Y yo Escaparía Para siempre De mi juez He aquí Yo iré Al oriente Y no lo hallaré Y al occidente Y no lo percibiré Si muestra Su poder Al norte Yo no lo veré Al sur Se esconderá Y yo no lo veré Es decir Job está diciendo Yo lo estoy buscando En todas partes Y no lo encuentro No entiendo Lo que está sucediendo En Job El capítulo 30 Encontramos Estoy solamente Escogiendo Algunos versículos Para que puedan Captar El sabor De la situación De Job Job 30 Y el versículo 20 y 21 Dice Job Clamo a ti Está hablándole a Dios Clamo a ti Y no me oyes Me presento Y no me atiendes Te has vuelto Cruel Para mí Con el poder De tu mano Me persigues Dice Job En el capítulo 30 Y el versículo 9 Al 13 Job dice Hasta las naciones Circundantes Se reunieron Alrededor mío Y se mofan De mí Y se han volcado En mi contra Dice ahí En el versículo 9 Y ahora yo soy Objeto de burla Y les sirvo De refrán Me abominan Se alejan De mí Aún de mi rostro No detuvieron Su saliva Hasta le escupieron En la cara Dice esto Porque Dios Desató Su cuerda Y me afligió Por eso Se desenfrenaron Delante De mi rostro Mis sendas Desbarataron Se aprovecharon De mi quebrantamiento Y contra ellos No hubo Ayudador Sienten un poco La frustración De Job ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Explícame Háblame La respuesta De Dios Un rotundo Silencio Job dice Si yo pudiera Ir a tu trono Tú verías Que yo soy Inocente Noten Job 31 Y el versículo 5 y 6 Job 31 Y el versículo 5 y 6 Dice Job Hablándole a Dios Si anduve Con mentira Y si mi pie Se apresuró A engaño Péseme Dios En balanzas Fíjese la idea Del juicio Porque el juicio Se hacía en balanzas En la antigüedad Dice Péseme Dios En balanzas De justicia Y conocerá ¿Qué cosa? Conocerá Mi integridad En el capítulo 31 Y el versículo 35 Encontramos Que Job Dice Quien me diera Quien me oyese He aquí Mi confianza Es que el Omnipotente Testificaría Por mí Aunque mi Adversario Me forme El proceso Ven la terminología Legal Aquí Este es un juicio Que se está realizando Y se está examinando El caso de Job Ahora Debo decirles Que no Todo lo que encontramos En estos capítulos Es Cuestionando a Dios Y pidiendo Las explicaciones A Dios Y al punto Casi de perder la fe Aunque nunca la perdió Hay otro elemento En estos capítulos Hay momentos Cuando está en el valle También hay momentos Cuando está en la montaña Cuando muestra Momentos de gran fe Es como Si tuviera Sentimientos Encontrados Permítame compartir Con ustedes Algunos de esos versículos Donde Donde Job Demuestra Que no perdió Su fe Dice en Job 13 Y el versículo 15 Job 13 Y el versículo 15 En un versículo Muy bien conocido Lo hemos leído Antes Dice Job He aquí Aunque él me matare En él esperaré No obstante Defenderé delante De él Mis caminos Dice Aunque me mate Todavía Voy a esperar En él En Job 14 14 y 15 Vemos Esta fe Que tiene Job En medio de la tribulación Job 14 Y el versículo 14 y 15 Hace Job La pregunta Si el hombre muriere Volverá a vivir Todos los días De mi edad Esperaré Hasta que venga Mi liberación Entonces llamarás Y yo responderé Tendrás afecto A la hechura De tus manos Es decir Si yo llegase a morir Algún día Tú me vas a resucitar Y vas a tener Afecto Para aquel Que tus manos Formaron Tiene Puntos Elevados De fe También Noten Job 19 Y el versículo 25 al 27 Job 19 25 al 27 Pasaje bien conocido También Dice Yo sé Que mi Redentor vive Y al fin Se levantará Sobre el polvo Y después De deshecha Esta mi piel Es decir Está hablando De la desintegración En el momento De la muerte Dice Y después De deshecha Esta mi piel En mi carne He de ver A Dios Al cual veré Por mí mismo Y mis ojos Lo verán Y no otro Aunque mi corazón Desfallece Dentro de mí Yo sé Que mi Redentor Vive Y algún día Voy a estar Con él En Job 23 Y el versículo 8 al 12 Encontramos que Job Entiende que su experiencia Es para formarlo Es para refinarlo Tiene cierto conocimiento De por qué De por qué Está sufriendo Estas cosas Job 23 Y el versículo 8 Hasta el versículo 12 Dice Job He aquí Yo iré al oriente Y no lo hallaré Y al occidente Y no lo percibiré Si muestra su poder Al norte Yo no lo veré Al sur se esconderá Y no lo veré Pero ahora escuchen Lo que dice No lo puedo conseguir Ni me ha respondido Ni me ha dado Aplicaciones No entiendo Lo que está pasando Pero luego dice Él conoce mi camino Me probará Y saldré como oro ¿A dónde se refinaba el oro? En el horno Él sabe Que este es un horno De aflicción Así que dice Dice aquí Más él conoce mi camino Me probará Y saldré como oro Mis pies Han seguido Sus pisadas Guardé su camino Y no me aparté Del mandamiento De sus labios Nunca me separé Guardé las palabras De su boca Más que mi comida Este es el escenario Que encontramos En la porción poética Del libro de Job Un hombre Que no entiende Lo que está sufriendo No se soltó De las manos de Dios No le fracasó la fe No blasfemó A Dios en su rostro Pero es un hombre Que tiene preguntas ¿Por qué se le ha volcado En contra Su mejor amigo Y por qué es que Él clama a Dios Y Dios no le oye Ni le responde Ahora llegamos Al capítulo 38 Ya Dios Ha escuchado suficiente Y ahora Dios Le va a decir a Job Ya tú hablaste mucho Ahora me toca a mí Nota lo que dice Job 38 Y el versículo 1 Entonces respondió Entonces respondió Jehová a Job Desde un torbellino Y dijo ¿Quién es ese Que oscurece el consejo Con palabras sin sabiduría? ¿Cuál era el problema de Job? No tenía que No tenía sabiduría No sabía lo que estaba pasando Y luego Dios le dice a Job Ahora ciñe como varón Tus lomos Y yo te preguntaré Y tú me contestarás Si ya tú me preguntaste mucho Ahora me toca a mí Preguntarte a ti Y en los capítulos 38 39 y 40 Dios le hace a Job Más de 50 preguntas Mientras que Job Está escuchando Sencillamente las preguntas Que Dios le está haciendo Ahora si ustedes Examinan esos capítulos Ustedes van a encontrar Que Dios describe Los días de la creación En el orden exacto En que ocurrieron El preciso orden La luz Luego el firmamento Luego la hierba verde Luego habla de las Constelaciones celestes Luego habla Habla de las aves Y luego habla De las bestias Es decir Dios le está diciendo a Job Mire yo A través de mi poder Creé todo el universo Y creé Este mundo Ahora dime tú Que derecho tienes tú Un miserable Gusano humano De hacerme toda Toda esta serie De preguntas a mí Y Dios le está insinuando Le está diciendo Yo tengo un problema Mucho más grande Que tú Job Todo el universo No gira alrededor tuyo Yo tengo un problema Cósmico Yo tengo un problema Universal Que tengo que resolver Tú no conoces Toda la información De lo que está ocurriendo Es más complejo El panorama De lo que tú piensas Y luego después De Dios Hacerle esta serie De preguntas a Job Diciéndole ¿Quién eres tú? Y le describe La creación Job cada vez Se siente más Y más Y más pequeño Dice Todo el universo No gira alrededor mío Dios termina Haciéndole una última Pregunta Se encuentra en Job 40 Y el versículo 1 y 2 Job 40 Y el versículo 1 y 2 Dice allí Además respondió Jehová a Job Y dijo ¿Es sabiduría Contender Con el omnipotente? El que disputa Con Dios Responda A esto Es decir Es sabio Que tú Te pongas a contender Con el omnipotente Que creó el universo Que es el rey Del universo ¿Tú crees que tienes Derecho de cuestionarme A mí? Y Dios le dice A Job Tú que disputas Conmigo Responde a eso Y Job le responde Nota lo que dice El capítulo 40 Y el versículo 3 al 5 Ahora Job le va a decir A Dios Tienes razón Dice ahí En el versículo 3 Entonces respondió Job a Jehová Y dijo He aquí Que yo soy vil Cuando dice vil No quiere decir Que es malo Es una palabra Que significa Soy insignificante En el hebreo No significa Que es un miserable Pecador Nosotros hablamos De una persona vil Como una persona malvada En el hebreo La palabra significa Yo no soy nada Yo soy insignificante Dice ¿Qué te responderé? Y luego dice Mi mano Pongo sobre mi boca Una vez hablé Mas no responderé Aún dos veces Mas no volveré A hablar Me callaste la boca Tú eres el grande Y omnipotente Dios ¿Quién soy yo? Un miserable gusano humano Para exigir respuestas Del rey del universo Me convenciste Me quedo callado Y no hablo más Pero Job volvió a hablar ¿Y por qué volvió a hablar? Porque Dios demostró En el capítulo 41 Lo que creo que es La clave para entender El libro Satanás no desaparece Del libro Después del capítulo 2 Satanás reaparece Al final del libro Pero reaparece Con otro nombre Ya no se llama Satán Sino que se llama Leviatán Y cuando Dios Menciona a Leviatán Ahora de repente Se le abren los ojos A Job y dice Leviatán Porque Job Hubiera entendido Quién era el Leviatán Porque en el círculo Cultural Donde él vivía Los que no servían Al Dios de la Biblia Creían que había Un enemigo De los dioses Que se llamaba Lotán Que era un monstruo Y que ese monstruo Vivía en enemistad Perpetua con los dioses Ahora Job no era polígamo Es decir Job no creía En lo que creían ellos Pero hubiera entendido Que Leviatán En su cultura Significaba El enemigo de Dios Y ahora empieza a decir Ah será que lo que Me está pasando No es por parte de Dios Sino que es por parte De Leviatán El adversario Ahora quiero leerles Algunos versículos Para que ustedes vean Quién es este Leviatán Job 41 Y el versículo 1 al 4 Job 41 Y el versículo 1 al 4 Dios desafía a Job Y le dice Sacarás tú al Leviatán Con anzuelo O con cuerda Que le eches en su lengua Pondrás tu soga En sus narices Y oradarás Con garfio Su quijada Multiplicará El ruegos Para contigo Decir te va a rogar Que no lo tomes Como presa Dice te hablará El lisonjas Hará pacto contigo Para que lo tomes Por siervo perpetuo Es decir Tú vas a convertir Al Leviatán En tu siervo Ni lo creas Vamos al versículo 18 al 20 Por la premura del tiempo Este Leviatán Es una criatura Un dragón Que exhala fuego No es un animal Común y corriente Fíjense lo que dice El versículo 18 Hablando del Leviatán Dice Con sus estornudos Enciende el hombre Y sus ojos Son como los párpados Del alba De su boca Salen Hachones De fuego Es un dragón Que respira fuego Según esto Centillas Centellas de fuego Proceden De sus narices Sale humo Como de una olla O caldero Que hierve Su aliento Enciende los carbones Y de su boca Sale llama Es un dragón Que exhala fuego Según esto Vamos a los versículos 24 Hasta el versículo 27 Habla sobre La invencibilidad De Leviatán Dice allí Su corazón Es firme Como una piedra Si tiene un corazón De piedra Y fuerte Como la muela De abajo Está hablando De la piedra De molino De su grandeza Tienen temor Los fuertes Y a causa De su desfallecimiento Hacen por purificarse Cuando alguno Lo alcanzare Ni espada Ni lanza Ni dardo Ni coselete Durará Estima como paja El hierro Y el bronce Como leño Podrido Es decir El Leviatán Es una criatura Invencible Para cualquier ser humano Ahora ¿Quién es este Leviatán? La clave se encuentra En el versículo 33 y 34 Del capítulo 41 Dice No hay sobre la tierra Quien se le parezca Animal hecho que Exento de temor Menosprecia Toda cosa alta Que sería Toda cosa alta Dios Y los seres celestiales Y luego Sobre quien es rey Dice Es rey Sobre todos Los Soberbios ¿Quién es el rey Sobre todos Los soberbios? Satanás Y usted dice Pero pastor Eso no prueba Absolutamente Nada más porque Digue que Menosprecia Toda cosa alta Y el rey Sobre todos Los soberbios No significa Necesariamente Que está hablando De Satanás Eso sería cierto Al menos que Tuviéramos un par De versículos más Vamos a Isaías 27 Y el versículo 1 Isaías el capítulo 27 Y el versículo 1 Para ver quién es este Leviatán A ver si es nada más un animal Una criatura Un dragón Dice ahí en Isaías 27 El versículo 1 En aquel día Jehová castigará Con su espada dura Grande y fuerte Al Leviatán Y luego que dice Hmm ¿Quién es el Leviatán? La serpiente Pero hay más Dice Al Leviatán Serpiente Veloz Y al Leviatán Serpiente Tortuosa Y matará Al Dragón Que está En el mar ¿Quién es el Leviatán? La serpiente ¿Y el qué? Y el dragón Ahora necesitamos Ir a Apocalipsis 12 Para tener El panorama completo Apocalipsis 12 Y el versículo 7 Al 9 Fíjense Que Job Ahora está entendiendo Lo que no entendía antes Mis males No están siendo Causados por Dios Es por Leviatán El enemigo Y Dios Es el único Que se puede Encargar de él Dice en Apocalipsis 12 7 Después hubo una gran Batalla en el cielo Miguel Miguel y sus ángeles Luchaban contra ¿Quién? Contra el dragón Y luchaban el dragón Y sus ángeles Pero no prevalecieron Ni se halló ya Ni se halló ya Para el lugar Para ellos En el cielo Y fue lanzado Fuera ¿El qué? El gran dragón Ahí está una de las palabras Que se usan Para describir Al Leviatán Y luego dice ¿Qué más? La serpiente antigua Ahí está el segundo término Que se usa En Isaías 27 Pero ahora escuchen Dice Que se llama Diablo ¿Y qué? ¿Cuál era el nombre Que se le dio A este enemigo En Job 1 y 2? Satanás ¿Reaparece Satanás Al final del libro? ¿Sí o no? Claro que reaparece Pero reaparece Con otro nombre Y Dios le está diciendo Job mire El problema que yo tengo Mucho más grande Que el problemita tuyo Tus sufrimientos Son causados Por un enemigo Que está Que está suelto En el universo Yo tengo en mis manos Un problema universal Job Tú solamente Eres una pequeña Ficha En la evidencia Puedes tú Derrotar al Leviatán El que está causando Todos tus males Que va No hay criatura En la tierra Que pueda hacer eso Y ahora Cuando termina El capítulo 41 Job dice Ajá Ahora si entiendo Había prometido No hablar de nuevo Pero ahora Habla otra vez Note lo que dice En Job 42 Y el versículo 1 al 6 Ya llegando al final De nuestro estudio Job 42 1 al 6 Respondió Job a Jehová Y dijo Recuerden que había dicho Que no iba a hablar más Pero cuando Dios Le muestra Al Leviatán Él dice Tengo que hablar de nuevo Ahora fíjense Lo que dice Job Yo conozco Que todo lo que Inclusive hacer ¿Qué cosa? En el contexto ¿Qué puede hacer Dios? ¿Derrotar a quién? Al Leviatán Yo conozco Que todo lo puedes Y que no hay pensamiento Que se esconda de ti Y luego él pregunta Job pregunta ¿Quién es el que Escurece el consejo Sin entendimiento? Por tanto Yo hablaba Lo que qué Lo que no entendía ¿Ahora lo entiendes ¿Sí o no? ¿En este momento Lo entiendes? Oh claro que sí Dice Yo hablaba Lo que no entendía Cosas demasiado Maravillosas Para mí Que yo no comprendía Oye te ruego Ahora fíjense Cómo ha cambiado Job Dice Oye te ruego Y hablaré Te preguntaré Y tú me enseñarás De huidas Te había oído Mas ahora Mis ojos Te ven Por tanto Me aborrezco Y me arrepiento En polvo y ceniza Contrario a lo que Piensan muchos Job no se está Arrepintiendo del pecado Se está arrepintiendo De cuestionar a Dios De exigirle Respuestas De exigirle a Dios Que hable Ahora Job dice Yo entiendo Cuál es El problema Por el cual Yo estoy pasando Ahora quiero terminar Con esto Según la Sagrada Escritura La historia de Job Se va a repetir De nuevo No con un individuo Sino con toda Una generación Del pueblo de Dios Al final de la historia Un grupo Que se conoce En Apocalipsis Como los 144 mil Los que estarán Vivos cuando Cristo Venga Que pasarán Por el tiempo De angustia Cual no se ha visto Jamás en la historia Del planeta Nuevamente Satanás Según dice El capítulo Sobre el tiempo De angustia En el conflicto De los siglos Acusará al pueblo De Dios Y de ellos Son míos Y pedirá permiso Para afligirlos Y Dios Le dará permiso Y el pueblo De Dios Pasará por la experiencia De Job El pueblo De Dios Perderá Todo apoyo Económico Perderá El apoyo De su esposo O de su esposa Perderá su salud Perderá su libertad Perderá todo menos La vida Porque Satanás Dice Ah Tú no has dejado Que yo los toque A ellos Tú no has dejado Que yo los aflija Pero si tú lo permitieras Te blasfemarían A tu rostro Pero Dios va a tener No sólo un individuo Sino que va a tener A todo un pueblo Remanente Al final de la historia Que le va a dar Una cachetada a Satanás Y ante el concilio celestial Ante todo el universo Se va a comprobar Que el pueblo de Dios Sirve a Dios No por lo que Dios da Sino que sirve a Dios Puramente por amor Y aunque vengan Sólo males El pueblo de Dios Será fiel a Dios Por puro amor Y todo el universo Verá que Dios Tiene razón Que hay un grupo De personas Que ama a Dios Por sobre todas las cosas Y que nada Ni nadie Puede sacudir Su fe En el Señor Yo creo que ese es Un mensaje subliminal Ahora para concluir Está bien No siempre me tendréis Con vosotros Quiero terminar de leer Para terminar El pasaje Que fue nuestra lectura bíblica Lamentablemente Se concluyó En el versículo 9 Yo había mencionado Hasta el 11 Pero vamos a leerlo Santiago El capítulo 5 Y vamos a leer Desde el versículo 7 Que nos quiso enseñar Dios con esto Mis hermanos y hermanas Apreciadas visitas Ahorita mismo Entre el concilio Ellos están observando Si tú te desanimas Nada más Por cualquier Pequeña Ah no Pero perdí el trabajo Ah no Señor Porque tú no me bendices ¿Qué va a pasar Cuando vengan las pruebas De verdad? Ah no Pero mire Mire el pastor Ese me decepcionó Si eso te va A desanimar Y te va a hacer perder La fe ¿Qué va a pasar Cuando vengan las pruebas Grandes? Esta historia Fue dada Para inspirarnos A tener la fidelidad De Job Fíjense lo que dice Aquí en el versículo 7 Pues hermanos Tener paciencia Hasta la venida Del Señor Mirad como el labrador Espera el precioso Fruto de la tierra Aguardando con paciencia Hasta que reciba La lluvia temprana Y tardía Tener también Vosotros paciencia Confirmad vuestros corazones Porque la venida Del Señor Se acerca Hermanos No os quejéis Unos contra otros Porque no seáis Condenados He aquí El juez Está delante De la puerta Y ahora vienen Los versículos Que no se leyeron Hermanos míos Tomad por ejemplo De aflicción Y de paciencia A los profetas Que hablaron En nombre del Señor Y luego Versículo 11 Es el clave He aquí Tenemos por bienaventurados A los que sufren Habéis oído La paciencia De Job Que el Señor Es muy Y habéis visto El fin del Señor Que el Señor Es muy Misericordioso Y piadoso Al final de la historia ¿Sabe lo que pasó Con Job? Recibió el doble De lo que tenía antes Yo pregunto Después del sufrimiento Y la aflicción Del tiempo de angustia ¿Qué va a suceder Con el pueblo de Dios? Va a ser prosperado Doblemente Conforme a lo que eran antes Hermanos y hermanas Espero que al haber Estudiado esta historia Que haya sido Motivo de ánimo Para nosotros Debemos grabar Estas historias Porque las vamos A necesitar Cuando vengan Las pruebas grandes En nuestra vida personal Y en aquel tiempo De angustia Cuadra más se ha visto En la historia De este mundo Oremos Padre Te damos gracias Porque nos has dejado Esta magnífica historia No solamente Como un relato Para entretenernos Sino para inspirarnos A tener la fidelidad Que tuvo Job Sabemos Señor Que algún día Tu pueblo Vindicará Tu nombre Ante el universo Se comprobará Que tu pueblo Te sirve Por puro amor Y no por interés De esa manera Satanás Quedará derrotado Y tú Quedarás vindicado Ante el universo Nosotros Queremos vindicarte Señor Gracias por habernos Acompañado Y gracias Señor Por consolarnos Con tu palabra Porque te lo pedimos En el nombre de Jesús Amén Gracias por ver el video Gracias.